Evangelicos y de sociedad civil aseguran la existencia de un proceso electoral óptimo para acudir masivamente a las urnas este 26 de noviembre. Generar un clima de inversión para impulsar el desarrollo del país a través de generación de empleo, la reducción de la violencia, así como garantizar la seguridad jurídica, es un elemento fundamental para consolidar una ruta de crecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Estos factores serán trascendentales para las elecciones de este 26 de noviembre en Honduras. Según este empresario, el gobierno de Honduras ha asegurado el cumplimiento de estos aspectos, lo que representa un punto alto a favor del Partido Nacional para alcanzar un tercer periodo consecutivo gobernando el país. Mire, para desarrollar un país es necesario también la seguridad jurídica, la seguridad de las personas también es sumamente importante porque eso le permite tener un panorama propicio para que vengan los inversionistas. Asimismo, el fortalecimiento de la industria, el campo, la ganadería, reflejando en mejores posiciones en los diferentes rankings internacionales, macro y microeconómicos, podrían inclinar la balanza a favor de Juan Orlando Hernández para reelegirse como presidente. Hemos nacido, crecido en el cooperativismo y este que es sinónimo de cristianismo significa que debemos de hacer las cosas como Dios manda. Y en base a eso yo creo que no va a haber ninguno que pueda abstenerse de decir que efectivamente hemos abierto puertas para que todos aquellos que puedan ver este proceso eleccionario, nosotros debemos de decirle al mundo que estamos en el camino correcto y que somos un ejemplo. Uno de los más recientes programas impulsados por el gobierno es el Plan Honduras 2020 que tiene como componente la generación de 600.000 nuevos empleos, así como atraer la inversión de capitales extranjeros dedicados a diferentes rubros en los que el país jugará un papel preponderante por las múltiples bondades que ofrece, afirman analistas. En Tegucigalpa, Honduras, para la Red de Noticias Alvavisión, informó Carlos Jovel Alvarado.